Creo que es difícil poder debatir esta PNL sin entender el contexto en el que nos estamos moviendo. Que es un contexto abiertamente de involución democrática en nuestro país. Existe una ofensiva clara en contra de la libertad de expresión que retira obras de arte, que encarcela tuiteros, que encarcela raperos, que encarcela músicos y que obviamente está socavando los elementos más básicos de la democracia. Yo, la verdad es que esto de las fake news, como se dice en inglés, parece moderno. Esto parece muy moderno. Yo no sé qué pensaría el grupo popular del señor Gutenberg cuando no se le ocurrió otra cosa que empezar a reproducir cosas masivamente. Pero los ordenamientos jurídicos de la época vieron bastante mal que se utilizase la libertad de imprenta, que luego tuvo como fundamento, la libertad de expresión como un elemento que dio base al nacimiento de los ordenamientos democráticos. De eso es de lo que estamos hablando, de un proceso de involución democrática. Estamos hablando, bueno, pues de que hace un momento hemos visto cómo se intentaba justificar, justificar el mantenimiento de un delito de opinión después de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos arguyéndonos argumentos republicanos. Bueno, yo le quería decir al señor Mora, le quería recordar una frase, qué buen vasallo sería si tuviese un buen señor. Miren, venimos teniendo un debate esperpéntico en la Comisión de Seguridad Nacional, en un pacto del bloque monárquico absolutamente inconcebible, donde se le da pábulo y se invita a una señora como la señora Milosevic a que haga apología de la guerra en esta sede parlamentaria que es la que está encargada de poder discutir de esos asuntos y que después de argumentar que no tiene ninguna prueba de todas las cosas que se dicen, los portavoces de las tres principales fuerzas que componen el bloque monárquico le ríen las gracias en sede parlamentaria a quien hace apología de la guerra y de la censura. Lo que se está planteando es una ley Mordaza 2.0, lo que se está planteando es la constitución del Ministerio de la Verdad y cuando han visto que hacían el ridículo más espantoso en la Comisión de Seguridad Nacional ha venido la señora Cospedal y nos ha propuesto hacer un grupo de trabajo ¿dónde? Para trabajar de libertad de expresión. ¿Dónde? En la Comisión de Defensa. Es decir, el Ejército encargado de controlar la actividad de los medios de comunicación. La verdad, yo en esto, me van a ustedes a permitir, pero me encuentro un poco más cerca de la señora Soraya Sáez de Santa María. Yo creo que igual en un par de tardes la puede instruir en el concepto de libertad de expresión como manifestaba con respecto a este asunto de los sellos. Pero les puedo decir que a mí no me extraña. A mí no me extraña que un partido que tiene como escuela de formación política la escuela Manuel Fraga pues que haga estas cosas. El señor Manuel Fraga fue el ministro de Información. ¿Y qué es lo que se quiere? Reinstaurar. Miren qué titular más estupendo. A ver si les suena. El Ministerio de Información y Turismo da cuenta de una nueva campaña antiespañola en el extranjero. La pena es que es del año 62. Pero estaría muy orgulloso el señor Fraga de cuáles son las argumentaciones que está haciendo el PP en esta Cámara intentando instituir la censura, que es un delito en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso la señora Sáez de Santa María no terminaba de reírle la gracia del todo a la señora Cospedal. Ya se sabe. Esto está dividido entre fraguistas y sorallos. Veremos a ver cómo sale la partida. Pero obviamente la democracia corre peligro. Y corre peligro porque hay otras fuerzas que no se dan cuenta del peligro que tiene en estos momentos el ordenamiento democrático ante la ofensiva de involución que se está produciendo en nuestro país. Una ofensiva de involución absolutamente inaceptable. Si ustedes quieren hablar de fake news, yo les voy a hablar de aquel que quería justificar una ejecución ilegal en un juicio sumarísimo. Y hablaba de ese caballerete y entregaba dosieres a la prensa internacional. El criminal Manuel Fraga lo hacía para atacar a Julián Grimao. Lo hacía también contra el estudiante ruano desacreditándole en público para intentar justificar el crimen y la tortura que se cometió contra él. Lo hacía también y lo hizo el Gobierno del Partido Popular en un intento de golpe de Estado intentando mentir al conjunto de la opinión pública, reuniéndose con todos los directores de los medios de comunicación de este país para imponer que la versión oficial, que es de lo que estamos hablando, la imposición de la versión oficial, y acabar con la libertad de información. Yo les quiero decir a los profesionales de la información que los que proponen esto son los mismos que persiguen a los fotoperiodistas en las manifestaciones, son los mismos que persiguen a aquellos que ejercen el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de expresión, son aquellos que están desmontando la democracia pieza a pieza. Y hay que hacer una llamada también al conjunto de las fuerzas democráticas para hacer frente a este proceso de involución. Y máxime, ya imagino, ya imagino que no oye, pero no pasa nada, no es que no oigan, no escuchan, pero no pasa nada, porque no está dirigido a ustedes, señorías del PP, que ya sabemos a lo que vinieron. Y, desgraciadamente, como ejemplo democrático Singapur, se me queda corto, se me queda corto y la complicidad del factor naranja del nuevo partido de Aznar en este asunto tampoco me extraña, porque si beben de los conceptos políticos de Milton Friedman, no me extraña que asuman también los postulados de la doctrina de la seguridad nacional, puesto que también el señor Milton Friedman se convirtió en un asesor de la dictadura de Pinochet. No olvidamos lo que ha pasado y sabemos que aquellos que van a por los derechos sociales primero vienen después a por los derechos de libertad, a por los derechos fundamentales, a por las libertades democráticas más básicas, para impedir que la gente pueda hacer frente a los que defienden a las élites económicas de este país en contra de la mayoría social. Muchas gracias.